Senta la noche El niño ha nacido En su verdad Es la historia De una santa noche Es la historia De nuestra redención Cuanto amor Mostró Mi Señor El victor De Dios En santa noche Jesús Nació En santa noche Y ya la estrella Y los pastores Vengan Es la señal Vamos todos Vamos todos A adorar Es la historia De una santa noche Es la historia De nuestra De nuestra Revisión En santa noche En santa noche Jesús En santa noche Jesús Nació En santa noche 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 En santa noche